En cuanto a Alex González, es un batedor de mayor poder como zurdo. Ahora enfrentando y palo, garrotazo largo por el derecho. Y esta se fue y lejos amigos aficionados. Dándole la vuelta al marcador con este cuadrangular larguísimo de dos carreras para Alejandro González. Vaya sublevación de los mayos que todo ha sucedido con dos outs. Vámonos al abordaje, dicen los de Navajoa. Se van arriba en este encuentro. Seis carreras a cuatro con ese palo de vuelta entera que dio Alex González. Respondiendo con el movimiento de Che Reyes. Mire usted qué sólido le da la pelota. Ni duda tenía que iba a abandonar esa cerca. Allá por la marca tal vez de los 340 pies. La gente que está en aquel restaurante a corretear la esférica. Y llevarse el souvenir, pero ya se fueron arriba los de Navajoa. Primer gorrón de la campaña para Alejandro González. Que estaba batiendo 292. Especialmente que tenía una palabra que tenía una migrants en el que no participan de otros. Gracias.